Vamos a hablar también del origen. Todavía no está confirmado. Se habla de los murciélagos, se habla de la famosa sopa de murciélagos que recién estábamos compartiendo allí en imágenes, pero también se habla de las serpientes. Lo cierto es que el virus, esta nueva cepa, se originó en un mercado donde venden animales vivos. ¿Qué pasa con los murciélagos? ¿Cómo deben ser manipulados? Bueno, son algunas de las preguntas que han surgido en el último tiempo y efectivamente si son portadores de algún tipo de enfermedad y cuáles son. Por eso estamos en contacto ya con especialistas. Martín Falzones, médico veterinario, responsable del Hospital Veterinario de la Fundación Temayken y Cristian Guillet, que es responsable del Centro de Rescate de Temayken. Buen día a ambos. Gracias por estos minutitos con nosotros. Buen día. Y aquí estamos viendo a los famosos murciélagos que no gozan de buena prensa, menos ahora, ¿no? A raíz de esta nueva cepa del coronavirus. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Son portadores de enfermedades? Los murciélagos pueden ser potencialmente portadores de enfermedades como cualquier animal y al ser animales silvestres, ellos creo que gozan a lo mejor de mala fama porque pueden ser reservorios de ciertos virus que se pueden llegar a contagiar a otros animales o a las personas, ¿no? Es decir, que lo que están tratando de determinar también es si efectivamente fueron los murciélagos portadores de esta nueva cepa del coronavirus, ¿se pudo haber transmitido a otro animal intermedio y después sí trasladado a los humanos? ¿Ese podría ser un circuito? Real. Hay una posibilidad, hay enfermedades que se han transmitido de esa manera. Yo, con la información que tengo, por lo que tengo entendido, todavía no está muy claro cómo se ha diseminado este coronavirus en ese mercado, ¿no? Sí hay una realidad de que hay todo un tráfico y una venta de animales silvestres y eso está muy relacionado, creo que él le dice, el contacto con estos tipos de animales por el tipo, como usted muy bien decía antes, el tipo cultural que tienen ellos de consumir ciertos animales, ¿no? Claro. Bien. Y ellos se contagian, por ejemplo, en China, se vende en este mercado, en Wuhan, creo que es la ciudad, se venden los animales vivos. ¿Se contagian por el contacto o por comer esos animales? Básicamente, el contacto puede ser de varias maneras. Uno tiene que tener un contacto estrecho con el animal, ¿sí? Tanto tocarlo como consumirlo. El problema es que esos animales están bien en esos mercados. Yo desconozco bien, pero generalmente la mayoría de esos mercados de animales silvestres no están en las mejores condiciones, son animales hacinados, son animales que son secuestrados de la naturaleza. Y eso es como nosotros. Si nosotros no estamos en las mejores condiciones, vamos a poder diseminar un montón de enfermedades entre nosotros mismos, ¿no? ¿Es con tan solo tocarlo o te tiene que morder? Este virus yo desconozco. Si lo que te puedo hablar es básicamente lo que nos toca en nuestro continente, con el tipo de murciélagos que tenemos nosotros, que no son de las mismas características morfológicas de los murciélagos de donde ha producido este acontecimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los murciélagos del continente americano son portadores de la enfermedad de rabia principalmente, de lo cual tampoco quiere decir que todos los murciélagos tengan rabia. Cualquier animal, mamífero de sangre caliente puede transmitir rabia. Y esto lo vemos también en los perros y los gatos, ¿no? ¿De qué forma...? Creo que... Perdón, ¿no? Creo que lo que gozan es de mala prensa. Ese es el problema. Ese es el tema, sí. Hay murciélagos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y, por ejemplo, uno se encuentra en el balcón de su departamento con un murciélago. ¿Cómo debemos manipularlo? Bueno, exactamente como decís. Mirá, para empezar, hay más de mil especies de murciélagos en todo el mundo. Uno puede encontrar murciélagos en todo el planeta, menos en los polos. Acá en Argentina tenemos 66 de estas especies, así que es parte de la fauna argentina y, eventualmente, alguien puede llegar a encontrarse con un murciélago que hasta vive en la ciudad. Consejos. Primero, no entrar en pánico, porque, como bien decía Martín, no es que por solo mirarlo o por estar cerca del murciélago uno se va a enfermar. Hay que transmitir calma en estos casos y nada tienen que ver los murciélagos que tenemos acá en la Argentina con los murciélagos del sudeste asiático. Tener precaución, porque es un animal que puede, como cualquier fauna silvestre, transmitir alguna enfermedad zoonótica, es decir, que se pasa al ser humano. Y los consejos son, por ejemplo, cerrar la puerta de la habitación donde el animal está, apagar la luz, abrir las ventanas y esperar una o dos horas. Y probablemente el mismo murciélago, como entró, vuele y salga. También a veces pasa que el murciélago se queda adentro, por ejemplo, en algún taparroyo, vieron en las cortinas, y en caso que el murciélago no se vaya, se puede cubrir con una caja y después deslizar como una tapa de cartón, encerrarlo y después liberarlo fuera de la casa o el departamento. Siempre evitando el contacto directo, después se descarta a la basura, y evitando el contacto directo, siempre lavándose bien las manos, evitando tener contacto con la materia fecal o con el pis del animal también. Y también se puede llamar algún especialista, en la ciudad de Buenos Aires está el Malbrán, que es un contacto para poder llamar en estos casos, o los diferentes centros de rescate que funcionan en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el piso o las paredes donde el murciélago ha tomado contacto? Eso se tendría que desinfectar con lavandina. Tenemos que tener en cuenta, hablando siempre de nuestro continente, que si estamos hablando básicamente de la enfermedad de la rabia, como yo les contaba antes, tiene que haber un contacto estrecho con el animal y tiene que haber una mordida. También los murciélagos, como cualquier otro animal, pueden transmitir a través, como decía Cristian, enfermedades como que puede ser la leptofilosis a través de la orina, pero cualquier mamífero también puede transmitirlo. Un perro y un gato también. Quería hablar de las mascotas también, porque así como uno puede salir al balcón y encontrar un murciélago, de hecho, antes de ayer surgía esta misma charla en vestuario de gente que tiene gatos y sale al balcón y encuentra al gato, digamos, manipulando un murciélago. ¿Qué hacer con, en ese caso, qué haces con tu mascota si ves que estuvo en contacto con un murciélago? Perfecto. Mira, lo primero que habría que ver es tratar de evitar el juego de la mascota con el animal. En el caso de que eso pase, lo que tendrías que hacer es llevar tu mascota al veterinario, hacer la consulta y ahí la van a revisar. Y hasta incluso si vos tenés, podés, como dijo Cristian, preservar el murciélago, eso es llevarlo a un centro de zoonosis donde se van a hacer los estudios. Porque ya te digo, posiblemente el animal pueda tener o no rabia. Estamos hablando de otra enfermedad, pero es lo que me parece que nos atañe a nosotros en este continente, ¿no? Claro. Sin ninguna duda. Y creo también muy interesante, ya que estamos hablando de este caso que tal vez nació en un mercado en donde había animales silvestres que se vendían, y uno lo ve como una realidad súper lejana de Argentina, porque, como decía Martín, tiene que ver con la cultura en esos países. Y acá en Argentina, si bien no consumimos fauna silvestre, normalmente no hay mercados que vendan estas carnes o estos animales vivos para comer, sí existe un mercado ilegal de fauna silvestre que es muy preocupante y en el centro de rescate lo enfrentamos a diario. Este año, solo este año, más de 1.300 animales tuvimos que rescatar acá en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires, que provienen del tráfico ilegal de animales silvestres que hay en Argentina. Es decir, que hay una red de personas que capturan animales, los asinan en depósitos, en domicilios, en ferias, y las venden como mascota. Y estos animales que están vendiendo como mascota, vienen asinados, son especies mezcladas, que capaz nunca hubiesen tenido contacto entre ellas, se contagian enfermedades, se vienen en malas condiciones físicas, estuvieron respirando en lugares muy cerrados, la misma materia fecal de otros animales, y pueden estar con alguna enfermedad, y son un potencial peligro para la salud de quienes caminan por esas ferias, de las personas que están haciendo esto, y de quienes los compran. Entonces es muy importante aprovechar esta nota, y este caso del coronavirus y los murciélagos en Asia, porque sin compradores no hay tráfico, y lo mejor que puede hacer todo el mundo para denunciar estos mercados ilegales de fauna silvestre, es denunciar a la dirección de fauna la venta ilegal de animales, y dar intervención a las autoridades para poder controlar este problema en nuestro país, que es con otras especies, y hay otro peligro con otras enfermedades. De esos mil distintos animales que han rescatado, Cristian, ¿qué tipo de animales, por ejemplo, en su mayoría? Mira, mayormente el problema acá en la Argentina es con aves, muchas aves chiquititas, paseriformes, aves cantoras, se venden en el mercado ilegal para tenerlas como mascota en una jaula. Ahora, estos animales son arrancados de la naturaleza. Para que un animal llegue a la casa, se estima que 10 mueren en el camino. Además de aves, loros, tortugas, las tortugas que todo el mundo piensa que son mascota, son animales silvestres de nuestro país. Los loros son animales silvestres, los monos, hasta ciervos, aguará, huazú. Hemos encontrado pumas. De hecho, recordarán alguna nota de personas que tienen pumas en pleno capital. Entonces, este mercado de animales silvestres es muy peligroso para la fauna. De hecho, hay especies en peligro por culpa del tráfico ilegal de animales. Es una de las principales causas de biodiversidad en el mundo. Y además, también representa un riesgo para las personas que están en contacto con animales que no están en buenas condiciones y son vendidos en mercados ilegales y no hay ningún control respecto a la salud de esos animales. Perdón, volviendo a la pregunta que se hizo desde el principio, ahí es donde se estrecha el contacto humano con el animal silvestre y la capacidad potencial de transmitir la enfermedad, ¿no? Bueno, bien. Estamos viendo ahí... Insisto, no estamos hablando del... No estamos hablando en este caso del coronavirus, ¿no? Sí, sí. Pero hay otras enfermedades zoonóticas que sí hay en la Argentina y luchando contra el tráfico también estamos cuidando la salud de las personas. Al mismo tiempo que estamos protegiendo la fauna argentina, que estos animales silvestres son de todos nosotros y necesitan la ayuda para seguir viviendo. Este mercado ilegal de venta de animales hay que detenerlo porque no tiene ningún sentido tener un animal silvestre como mascota en la casa. ¿Qué comen ahí los murciélagos? Estamos compartiendo imágenes, tienen frutas, ¿no? Bueno, vamos a hacerles un poco de buena prensa a los murciélagos, ¿sí? Dentro de este contexto. Los murciélagos que ustedes están viendo acá atrás son de la colonia del Bioparque Temayquén. Ellos son murciélagos de la fruta o zorro volador. Si ustedes miran de cerca van a ver que la cara parece un zorro, como un pequeño perrito que puede volar. Este es el murciélago del sudeste asiático, ¿sí? Estos murciélagos, que es una colonia que vive acá en Temayquén, tiene todos los controles médicos, veterinarios, ellos se reproducen acá hace muchísimos años, y nosotros cuidamos a estos animales, cada uno tiene una dieta especialmente formulada, y ellos son, justamente como dice el nombre, murciélago de la fruta. Ellos comen frutas, y las personas creemos que sabemos mucho de los murciélagos, pero sabemos más mitos que realidades. Entonces, no todos los murciélagos chupan sangre. Bien, si es un mito o es verdad esto. Te gané con el mito. A ver. Los murciélagos viven colgados. Dice, la gran diferencia que tiene, una de las diferencias con el ser humano, que si el hombre se cuelga de las piernas, y quiere hacer pis, no puede hacerlo. Pero el murciélago puede hacer pis colgado así. ¿Es así o no? Porque tiene un sistema urinario distinto. Bueno, te voy a contar un secreto. En realidad, para hacer pis y caca, se ponen cabeza arriba. Se agarran con los patagios, con los deditos de una rama, estiran las patitas para abajo, y eso evita que el pis y la caca les caigan encima. O sea que... Es un mito. Respecto a mitos, es un mito. Mira, respecto a mitos hay un montón. Por ejemplo, solo tres especies de murciélagos son las que se alimentan de sangre. Y se alimentan de animales muchos más grandes que ellos, como podría ser una vaca, un animal, un caballo, un animal grande. Y tampoco es que representa un gran peligro para la vaca, no es que los mata. Hay murciélagos como estos, que hoy llaman la atención de todo el mundo, los murciélagos del sudeste asiático, el murciélago de la fruta, que come fruta, y cumple un rol fundamental en el ecosistema, que es diseminar las semillas, que hace que proliferen las selvas asiáticas donde viven muchísima fauna. Entonces, no es que hay que tener bronca y odio a los murciélagos. Simplemente hay que respetarlos en donde están y no capturarlos en forma ilegal sin ningún control sanitario, asinarlos en mercados que están en contacto con otros animales, con personas, todo en malas condiciones que ponen peligro a la salud. Tiene que ver en cómo el hombre se relaciona con la fauna. La fauna en sí no es el problema. ¿Cómo los manipulan ustedes? Yo, de tan solo pensar que abran la puerta de esa jaula, me agarro un ataque de pánico en este momento que no se me pasa por un año entero. Porque, pobre murciélago... Pero digo, ¿cómo hacen los veterinarios para ingresar a esa jaula? No sé cuál es el mecanismo para hacerle los controles. Bueno, acá, justamente entre Martín y el equipo de cuidadores, todos los días cuidan de esta colonia. Y, a ver, no es solo una jaula, es todo un ambiente. Te cuento que acá en Temayquén este ambiente está diseñado recreando la selva del sudeste asiático. Hay calderas que mantienen la temperatura. Hay unos humificadores que hacen unas nubes porque ellos son de un ámbito muy húmedo o de lluvia. Todos los días cultivamos plantas y traemos plantas para que ellos tengan las plantas que necesitan. Y para poder ingresar a este lugar hay muchas puertas, hay lugares de manejo donde los cuidadores tienen mesadas, heladeras, y cortan la fruta y preparan la dieta. Y si ustedes están viendo ahora nuestra colonia, van a ver por ahí como unas brochettes que cuelgan con la fruta que preparan los nutricionistas de Temayquén. Entonces, los murciélagos, cabeza abajo, como dicen por ahí que ellos, ese mito sí es realidad, pueden hacer un montón de cosas cabeza abajo. ¿Cómo en cabeza abajo? Se agarran de esas proyectas de frutas. ¿Cabeza abajo? Todo cabeza abajo, exacto. Para hacer pis y caca se ponen cabeza arriba, para el resto están cabeza abajo. No se le va la salida a la cabeza como el ser humano tampoco, ¿no? No, lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos han evolucionado y se han adaptado a este tipo de vida. Ellos en su sistema circulatorio tienen una serie de válvulas que les permiten que el flujo de sangre corra y no se detenga en las zonas de eclives, ¿sí? El animal está totalmente adaptado biológicamente. Así que, no, no, la verdad que viven mucho mejor que nosotros no tienen problemas de esas. ¿Y qué tamaño en el grado de lotes logra un murciélago? Y un murciélago de esta especie, nosotros tenemos que tener en cuenta que justo hablábamos de un animal en el cual es muy diversa la especie. Puede llegar a haber murciélagos que pesan dos a tres gramos hasta los mayores que pesan un kilo, un kilo o doscientos, ¿sí? También lo que tenemos que tener en cuenta es que estos animales, como decía Cristian, no solo ayudan a la diseminación de los bosques, sino también ayudan a la polinización de las plantas, ¿sí? Y también ayudan al control de insectos y plagas. O sea, la especificidad alimenticia es muy diversa de acuerdo a la especie de murciélagos. Hay algunos hasta que son pisívoros, otros que comen insectos, otros que toman néctar, otros comen fruta. O sea, que aunque parezca mentira, para la salud de los bosques